¡Hola, hola crocheteras! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un proyecto súper fácil y súper express, ideal para este invierno. Es una bufanda infinita, un cuello infinito de dos vueltas, con un punto que puede ser reversible y es súper fácil para principiantes. Solo va a tener algunos truquitos. Yo para este proyecto estoy utilizando una aguja de crochet número 7 y un cashmilon semigrueso. Es un poquito más grueso que el cashmilon 4-7 de acrílico. Así que con 200 gramos nos sale esta bufanda. Yo les voy a dejar en la descripción las diferentes medidas que ustedes van a necesitar según el talle. Si es para niños, si es para adultos, para hombre, para mujer. Así ya tienen toda la info ahí en la descripción. Y si no, de manera muy simple, con un centímetro, tomando el contorno de la cabeza y multiplicándolo por dos, nos va a dar la cantidad de centímetros que necesitamos para este cuello infinito. Antes de que empecemos con el paso a paso, les quiero pedir que no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Ahora sí, vamos al paso a paso. Para este proyecto vamos a necesitar 200 gramos de un cashmilon semigrueso o el material que ustedes elijan, pero con 200 gramos nos sale una bufanda con esta medida de aguja. Ustedes después van a tener que ver si necesitan más o menos material, depende el grosor del hilado que ustedes elijan. Un centímetro y nuestra agujita de crochet. Yo en este caso esta bufanda es para mi hijo que es adolescente, así que voy a trabajar con un contorno de cabeza de 55 centímetros que lo voy a multiplicar por dos. Así que tengo que hacer una tira de cadenitas que mida 1 metro 10 aproximadamente. Para este punto que vamos a utilizar no necesitamos puntos múltiplos de nada, así que solo con hacer esta tira de cadenitas según la medida que necesitamos está bien. Bien, un detalle a tener en cuenta, vamos a tejer siempre en redondo, es decir, cerrando las vueltas. Así que es muy importante al momento de la unión de estas cadenitas que nos queden unidas siempre con el derecho hacia adelante. Así, entonces, ¿por qué? Porque si nosotros en algún momento se nos da vuelta la cadenita, cerramos, empezamos a tejer sobre estas cadenas, cuando lleguemos al final nos va a quedar una parte hacia arriba y la otra parte hacia abajo. Así que una de las formas para poder evitar este problema es tejemos un par de cadenitas, siempre asegurándonos que la cadena esté hacia arriba, ¿sí? Que tiene forma de espiga del otro lado, parece como estas cadenitas así. Siempre con la espiga hacia arriba, hacia adelante, vamos a introducirla por la parte de atrás de nuestra aguja. Entonces, vamos a ir tejiendo más o menos la cantidad de cadenas que necesitamos. Lo único que tiene esta manera es que después no vamos a poder medir fácilmente la cantidad de centímetros que tenemos. Recuerden que vamos a trabajar en centímetros y no en cadenitas, no en cantidad de cadenas. Así que o hacen ustedes una pequeña muestra en donde miden, por ejemplo, 10 cadenas, 15 cadenas, cuántos centímetros le miden y después van contando a partir de esa medida o, como les voy a enseñar yo, vamos a hacer la tira de cadenitas. Una vez que esté completa, vamos a medir que tengamos la cantidad de centímetros que necesitamos y cómo haríamos para cerrar. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo acá la cantidad de centímetros que necesito. Entonces, voy a tomar siempre la cadena a la espiga hacia arriba y voy a ir pasando mi mano asegurándome que todo el tiempo mi cadenita está hacia arriba. Una vez que llego al final con la cadenita siempre hacia arriba, voy a agarrar este extremo donde tengo el nudito y voy a hacer coincidir con los dos, las dos puntas, siempre con las cadenas hacia el derecho, voy a unir este final en donde yo tengo la aguja con la primera cadena entrando por la hebra que está acá arriba, entro y cierro con un punto deslizado. Ahí ya me queda cerrado y vamos a comenzar a tejer ahora en círculo siempre cerrando las vueltas. La primera vuelta vamos a tejer solo varetas, así que levantamos las tres cadenas de altura y vamos a tejer sobre cada cadenita un punto vareta o punto alto, siempre levantando solo la hebra de arriba de la cadenita y yo voy a aprovechar para esconder esta hebra que me quedó del comienzo de mi vuelta. Una vez que completamos toda esta vueltita con varetas o puntos altos, vamos a cerrar nuestra vuelta sobre la tercera cadenita de altura que subimos y vamos a pasar a la vueltita número 2 en donde vamos a comenzar con este punto que es muy simple y nos queda reversible. Es un punto que tiene mucha textura y es muy simple. Vamos a tejer todo el tiempo con varetas tomando la tercera hebra. Ahora vamos a ver cuál es esta hebra en cada punto. Una vez que completamos esta primera vuelta en puntos varetas o puntos altos, vamos a comenzar a tejer tomando la tercera hebra. La tercera hebra es esta que tenemos que se encuentra acá abajo, ¿sí? Esta que está adelante sería la que siempre vemos primero, sería la primera hebra, la que está acá atrás sería la segunda y esta que tenemos ahí abajo es la tercera hebra. Un detalle que es súper importante es que para que este punto sea reversible, tenemos que tejer siempre cerrando las vueltas. Entonces, levantamos 1, 2, 3 cadenas que van a contar como el primer punto y como vamos a tejer con el derecho de las varetas siempre hacia nosotras, hacemos la lazada, entramos como cuando entramos por delante que nos quedan estas dos hebras por encima de la aguja, vamos a entrar de la misma manera pero por la parte de atrás y nos tiene que quedar por abajo de la aguja la tercera hebra. Una vez que entramos, vamos a pasar la aguja hacia atrás, levantando sólo esta hebra de abajo y ahí tejemos de manera normal otro punto vareta. Lo vamos a repetir, entro por detrás, engancho esa tercera hebra y giro la aguja hacia atrás para poder tomar sólo esa hebra y tejo puntos varetas. Entro por detrás, giro mi aguja, la saco hacia atrás, tomo la hebra, la paso y cierro mi punto vareta. De esta forma vamos a ir tejiendo la cantidad de vueltas según el ancho que querramos de la bufanda, porque lo que estamos tejiendo ahora es el ancho. Más o menos, para un adulto, un adolescente o un adulto, entre 13 y 15 centímetros de ancho. Recuerden que esta bufanda va doble, va a dar dos vueltas, entonces con esa medida ya es suficiente. Vamos viendo cuál es el punto que tenemos que tejer después, vean que queda del lado de atrás. Se nota la hebra, la tercera hebra es esta que está ahí abajo. Si les queda más cómodo, en vez de entrar por detrás y girar la aguja, les queda más cómodo dar vuelta al tejido y entrar ahí, también. Lo importante para que este punto se vea es que tienen que tomar sólo esa hebra de atrás. ¿Qué hace? Nos hace este borde, todo este pespunte, o sea, lo que sería la cabeza de la vareta, nos queda dada vuelta hacia adelante, entonces nos va a ir haciendo todo este borde como un relieve y ahora les voy a mostrar cómo nos queda el derecho y el revés a medida que vamos tejiendo más vueltas, porque se va a empezar a notar este punto cuando tenemos un par de centímetros ya tejidos. Así quedaría terminada esta bufanda infinita o este cuellito. Vean cómo queda este punto reversible, la textura que tiene de este lado, que sería el lado del derecho, pero también podrían usarla del lado del revés. Vean cómo queda con esta otra textura también súper, súper linda y es un proyecto muy fácil. Este punto no sólo pueden utilizarlo para tejer un cuellito, como hicimos acá, sino que también pueden utilizarlo para tejer infinidad de proyectos. Lo único que sí les aconsejo, sí lo van a utilizar para prendas, que hagan muestras antes y vean bien el número de aguja y el hilado. Quizás con un hilado más fino quede mejor porque tiende a quedar un poquito más apretado. Al tener las vueltas así con este relieve, tiende a quedar como un poco más duro. Entonces quizás con una aguja un poco más fina, más grande o un hilado más fino y hacer muestras e ir jugando hasta que ustedes encuentren la textura y la caída que ustedes estén buscando para sus prendas. Espero que les haya gustado este proyecto súper fácil y express para este invierno. Les mando un beso enorme. ¡Chau!